Contestando aquello que sí resulte dañino, que también hay muchas cosas que son parte de la politiquería y que la gente no les llama ya la atención, no les creen. Un reportaje de Claudio X. González con su asociación, Mexicanos a Favor de la Corrupción, ¿a quién le va a importar? O sea, si ya sabes que son una fábrica de mentiras o un reportaje de Loret de Mola, ¿eso para qué? Se va a aclarar, pero si hay otras cosas que sí ameritan. Ahora que fui a la inauguración de Tulum, que ya me había dado el patatus.